En Medellín, la Policía Metropolitana confirmó el asesinato de un agente de tránsito en el barrio Girardot de la Comuna 5 Castilla. Las primeras versiones indican que el hecho se habría registrado por un intento de robo. El agente de tránsito de Medellín asesinado fue identificado como Santiago Tascón Román de 22 años. Según las autoridades de movilidad, la víctima se desempeñaba como servidor de la entidad desde hace 14 meses y hacía parte del móvil operativo desde hace un año. Próximamente a las 10 de la noche en la Comuna 5 Castilla, más exactamente del sector de Gratamira, nos presenta un hecho lamentable de una persona de sexo masculino que se aflaza en la motocicleta y pierde la vida. Tres sujetos identificados en cámaras venían persiguiendo a la víctima y le ocasionan lesiones con arma de fuego. Las autoridades creen que el hecho ocurrió por un intento de robo de la motocicleta en la que se encontraba este joven. La hipótesis más fuerte hasta el momento, de acuerdo a los indicios y a las cámaras que se encuentran ubicadas en el sector, apuntan a un posible hurto en contra de la víctima. Pedimos el apoyo de la comunidad que tenga información sobre estos acontecimientos para que nos permita ayudar a esclarecer los hechos que son materia de investigación. Con este hecho, Medellín reporta este año 169 asesinatos, 22 casos menos que el mismo periodo del 2022. Según las cifras oficiales, en la ciudad han asesinado a 17 personas por robarles sus pertenencias.